Hemos terminado esta reunión de seguridad en una evaluación de la situación actual. Tomamos la decisión de visitar tres departamentos en esta oportunidad en los que se ha suspendido el cese al fuego con el Estado Mayor Central. Estuvimos en San José del Guaviare, luego en el Meta, en la Macarena y ahora estamos en Florencia porque desafortunadamente no pudimos llegar hasta Puerto Rico como era nuestra intención por problemas meteorológicos. Por una razón especial, porque estamos diciéndole a la Fuerza Pública con los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que tienen que desarrollar operaciones ofensivas contra el Estado Mayor Central, que tienen que realizar acciones contundentes contra esta organización criminal. Que lo que ha significado en actividades del Estado Mayor Central contra las comunidades, como viene ocurriendo todavía en este momento, de lo que viene sucediendo por la confrontación que hay entre organizaciones ilegales, pero lo que viene sufriendo, por ejemplo, la comunidad de Santa Ana Ramos, que las fuerzas militares tienen que llegar pronto a la protección de las comunidades y que tienen que realizar acciones decisivas contra las organizaciones, contra el Estado Mayor Central, de manera que con todo lo que estuvo avanzando avanzando en consolidación ilegal de territorio, de control territorial, en afectaciones a las comunidades, en los temas de extorsión. Una contundencia en la respuesta desde la Fuerza Pública tiene que significar para las comunidades un alivio en la situación que han venido padeciendo. Entonces, la razón fundamental de esta presencia, insisto, es plantear, transmitir de manera directa las instrucciones que el Presidente de la República ha dado a partir de la expedición del decreto de suspensión del cese. Las propias órdenes que el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Comandante del Ejército, los Comandantes de las Fuerzas, han dado a sus hombres buscar que las comunidades sientan una mejoría en su situación, verificar además, como lo hicimos ahora acá en Florencia, que los ofrecimientos, las decisiones para incrementar pie de fuerza que se habían tomado en el Consejo de Seguridad que recientemente hicimos en San Vicente del Caguán, esas decisiones de incrementar pie de fuerza ya han sido ejecutadas, que se han incrementado en el personal del Ejército, cerca de, tal vez son 12 pelotones que llegaron al territorio, pero también la mayor presencia de la Policía Nacional, el reforzamiento del GAULA, el reforzamiento también con UNIPOL, que todo esto y en las nuevas circunstancias en las que nos encontramos de no vigencia del cese al fuego, tiene que generar en concreto para las comunidades una mejoría, insisto, en esa situación. ¿Y esto quiere decir a los precandidatos, que realmente con este nuevo comunicado que está con los de la Comunidad Pública Nacional y Fuerza Pública? Eso hace parte también de las instrucciones que se han dado. Decíamos, no es admisible y la Fuerza Pública tiene que hacer todo lo posible por impedir que una organización armada ilegal determine quién puede hacer política o quién no está autorizado para hacer política. Es una garantía de la democracia el que quienes pretendan intervenir en las actividades políticas, quienes pretendan presentarse a las elecciones del próximo mes de octubre, lo puedan hacer en condiciones de seguridad y que toda la fuerza pública, policía y fuerzas militares tienen que desarrollar todas las acciones necesarias para garantizarles a los candidatos que puedan desarrollar sus actividades proselitistas. Que no es sólo para el día de las elecciones para garantizarle a los electores que puedan acudir a las urnas, que es desde ya. Y que en esa medida las acciones que se realicen desde la Fuerza Pública contra el Estado Mayor Central sean también dirigidas en ese sentido para permitir el libre ejercicio de la política. Ministro, aprovechando la publicidad de Florencia, en el departamento de Raquel, la declaración de parte del Gobierno Nacional sobre las autoridades, ¿qué es lo que se ha hecho a la posibilidad de hacer? Bueno, este es un hecho realmente lamentable. ¿Saben todos que yo mismo sufrí interceptaciones ilegales con un mecanismo muy similar al que ahora se está revelando que fue utilizado en el mes de enero, según entiendo? He estado durante todo el día dedicado a la situación en Meta, en Caquetá y en Guaviare. He comunicado con el director general de la Policía Nacional, el general Salamanca, una instrucción muy concreta que quiero reiterar públicamente. Tiene que descubrirse quién dio la orden. Este no es un asunto de un investigador de la Dijín, que no tiene precisamente la iniciativa para hacer lo que ocurrió. Que la Fiscalía General adelante con toda prontitud la investigación que ya está en curso, pero que también internamente, dentro de la Policía Nacional, se adelanten las investigaciones correspondientes. Este gobierno no tolera las interceptaciones ilegales. Muchos de los que hacemos parte del gobierno ahora padecimos en el pasado, en gobiernos anteriores, prácticas ilegales de esta misma naturaleza. Y esto no se puede repetir en el país. Y quien tenga que responder, tendrá que responder. Aquí no vamos a ocultar a nadie, no vamos a proteger a nadie, cualquiera sea su calidad. Porque esta práctica que pensábamos estaba desterrada ya. Desafortunadamente, ha tenido esta frustrante repetición. Pero que con la decisión, la voluntad del gobierno, no sólo para impedir que se repita en el futuro, sino para saber toda la verdad de lo que ha ocurrido. Si no sabemos la verdad, es siempre la posibilidad de repetición de los hechos. Y es un compromiso que asumo. Es un compromiso que asume el director general de la Policía Nacional. Es un compromiso que el gobierno asume. Vamos a descubrir la verdad de esta interceptación ilegal. sobre los pampletos y los pasacalles que se han encontrado en los centros de los municipios, de varios municipios del norte y del norte del departamento de la ciudad que se han hecho. Nos informaba ahora de fuerzas militares cómo desde el momento de la suspensión del cese los del Estado Mayor Central habían asumido una actitud digamos de cuidado de no realizar ya de la manera tan directa como lo venían haciendo en las prácticas extorsivas por ejemplo y que se habían dispersado en algunos territorios en los que esa presencia era manifiesta esto de volantes la práctica de llamadas o de mensajes por por sistemas de mensajería que se están haciendo a las comunidades con una pretensión de mantener presencia y mantener atemorizadas a las comunidades podría significar esos nuevos métodos de depresión podría significar que efectivamente la acción para la que se está ha tomado ya posición la fuerza pública las fuerzas militares para actuar en contra de esta organización ilegal produce en los integrantes del estado mayor central el temor y para nosotros la certeza de que serán acciones contundentes en contra de esa organización que se está que se está que se está